Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo mal, veo que no me halló Veo mal, veo que se perdió Una mujer innombrable Huye sobre una gaviota Y yo rápido seco mis botas Desplacemos una nota y apago el reloj Que me tenga cuidado el amor Que le puedo cantar su canción La cobardía es asunto De los hombres no de los amantes Los amores cobardes no llegan Amores ni a historias se quedan allí Ni el mejor orador conjugal Ni el mejor orador conjugal Una mujer con sombrero Como un cuadro del viejo chaval Corrompiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno Y yo que no soy bueno me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morir Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloraba por verla morir Y ahora lloraba por verla morir Y ahora lloraba por mi Cuando me enamores No me beses Porque me han amado así mil veces Haz como si estuvieras en guerra Bañame de rocas y de tierras Cuando me conduzcas Cuando me conduzcas No me apartes Del acantilago o el desastre Déjame correr La misma suerte Del que caminara Con la muerte Pero cuando subas A mi cuerpo Asegura que ya esté despierto Amar es como Rubar un coche Por el precipicio De la noche Y ante tal peligro Es muy humano Querer tener riendas En las manos ¿Cómo se llama esta cifra? Eso se llama Querer tener riendas Mariposas 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 que espero desde que sé que no vendrás más nunca he vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura y tú apareces en mi ventana suave y pequeña con alas blancas yo ni respiro para que duermas y no te vayas que maneras más curiosas de recortar tiene uno que maneras más curiosas hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron homo mariposas mariposas que emergieron del oscuro bailarinas silenciosas tu tiempo es ahora una mariposa navecita blanca delgada nerviosa siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo debajo del cielo encima del mundo tu tiempo es Ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa Siglos atrás, inundaron un segundo, debajo del cielo, encima del mundo Música Así eras tú en aquellas tardes divertidas Así eras tú de furibunda compañera Eras como esos días en que eres la vida Música Y todo lo que tocas se hace primavera Ay mariposa, tú eres el alma De los guerreros que aman y cantan Y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta Que maneras más curiosas Recordar tiene uno, que maneras más curiosas Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro Bailarinas silenciosas, tiempo es, ahora una mariposa Navecita blanca, navecita blanca, delgada, nerviosa Siglos atrás, inundaron un segundo, debajo del cielo, encima del mundo Tu tiempo es, ahora una mariposa, tu tiempo es, ahora una mariposa Ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa Siglos atrás, siglos atrás, inundaron un segundo, debajo del cielo, encima del mundo El tiempo es, ahora una mariposa, de la mariposa, de la mariposa Siglos atrás, siglos atrás, inundaron un segundo, debajo del cielo, encima del mundo El tiempo es, ahora una mariposa, de la 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 mariposa, de Esa canción de Quien, no es dinero. 73. Alguien tiene unos dos años. Va a cantar ese. ¿Eh? Va a cantar ese. Dejame cantar una canción a este. Apaga eso y... Una vez, es mi primera canción. Hay una bruja mega mía y vieja que vive en un viejo castillo que suena. Le pregunté que padecía mi razón y dijo ese, ese, ese de amor. Yo iba tranquilo, mi camino subió, pero una chica hoy me trastorna todo. Siento una sed cuando a su lado solo estoy. ¿Qué es esa sed? Es sed, es sed de amor. Me siento triste. Me siento triste, pues no sé si me querrá, querrá calmar esta ansiedad, esta ansiedad. Me siento sol. Me siento sol. Me siento sol, pues no sé si soy su amor, querrá calmar este dolor, este de amor. Hay una bruja amiga mía y vieja, que vive en un viejo castillo y sola. Le pregunté que padecía mi razón y dijo ese, ese, ese de amor. De amor. De amor. De amor. De amor. De amor. Ah, qué bien. De amor. Madre, en tu día No dejamos de mandarte nuestro amor Madre, en tu día Con las vidas construimos tu canción Con las vidas construimos tu canción Madre, que tu nostalgia se vuelve el odio más feroz Madre, necesitamos de tu arroz Madre, ya no estés triste, la primavera volverá Madre, con la palabra libertad Madre, los que no estemos para cantarte esta canción Madre, recuerda que fue por tu amor Madre, en tu día Madre, patria y madre revolución Madre, en tu día Tus muchachos barren minas de Jaifón Tus muchachos barren minas de Jaifón Tus muchachos barren minas de Jaifón Madre, en tu día Tengo una mesa Que me alimenta Que a veces tiene Hasta de fiesta Más si tuviera Solo una araña Burlona Burlona en mi despensa Tendría vergüenza ¿A qué más? Tengo zapatos Tengo camisa Tengo sombrero Tengo hasta risa Más si tuviera En mi ropero Solo las fechas vacías La vergüenza tendría ¿A qué más? Tengo billetes Tengo billetes Como de octava clase Pero así viajo Contento de ir de viaje Pues para un viaje Me basta con mis piernas Viajo sin equipaje Más de una mano En lo oscuro No me conforta Y más de un paso Siento marchar conmigo Pero si no tuviera No importa Sé que hay muertos Que alumbran los caminos Tengo luz fría Tengo luz fría Y lavamanos Cables, botones Casi humanos Pero si fuera Pero si fuera Mi paisaje Solo de ruinas intensas Tendría la vergüenza ¿A qué más? Tendría la vergüenza La vergüenza A Ramonte ¿Sabe quién es Ignacio Ramonte? Un prócer de nuestra lucha libertaria En la primera etapa Insurreccional Contra el colonialismo español Que vivió Cuba O sea, la guerra del 68 Una de las gente más importantes De la guerra No solamente desde el punto de vista militar Sino desde el punto de vista ideológico Por sus muy subrayados Sentimientos anti-anexionistas Que eran sentimientos muy comunes En aquella época Revolucionario, ¿no? Entre los revolucionarios A veces había mucha gente Con ideas anexionistas Que era un tipo Totalmente separatista Totalmente anti-anexionista Y desde ese punto de vista Influyó mucho Y fue muy importante Desde el punto de vista ideológico En esa etapa La guerra se llama El Mayor Y es un poco Intenta hacer un paisaje Muy a vista de pájaro, por supuesto Sobre su vida El hombre se hizo siempre De todo material De villas señoriales O barrio marginal Toda época fue pieza De un rompecabezas Para subir la cuesta La guerra del gran reino animal Con una mano negra Y otra blanca mortal Mortales ingredientes Mortales ingredientes Armaron al mayor Luz de terratenientes Luz de terratenientes Y de revolución Y de revolución Y de revolución Destreza de la esgrima Sucesos de la esgrima Sucesos como un preso Amalia abandonada Por la bala Por la bala La vergüenza La vergüenza El amor O un fusilamiento Un viejo cuento Modelaron su adiós Vaca, 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 vaca Vaca, vaca, vaca El mayor con su herida Y mientras más mortal El tajo es más debida Vaca, vaca, vaca Sobre una palma escrita Y a la distancia De cien años Resucit Trotar sobre la espuma Seguido por un mar De negros en machete Y sin encadenar Ordena su corneta El toque de adegüello Y a un siglo de distancia Entona nuestra canción Y con reciagar canta, canta, espanta Lejos la maldición Va acabacando El mayor con su herida Y mientras más mortal El caco es más debida Va acabacando Sobre una palma escrita Y a la distancia de cien años Resucita Esa de hace dos años también Esa me la Me la encomendó el partido Para cantarla en el centenario De la caída en combate del mayor Entonces para el acto Unos tres meses antes El partido me llamó Y me dijo Necesitamos una canción Sobre el mayor Era una temática Que a mí me interesaba Desde hacía tiempo Una canción que yo Siempre Estuve tratando de hacer Pero que no Que por desgregación Más bien de ideas Nunca llegué a concretar Y entonces El partido me facilitó Muchos materiales Muchos documentos Un par de biografías En fin Algunos otros documentos Sobre la guerra Muy interesantes Y me pude empapar Un poco Más profundamente De la personalidad De Aragamonte Y salió la canción Esta es una canción Esta es una canción Que la voy a cantar Es una canción curiosa Es una canción autobiográfica Esta es una canción Que yo le hago A un personaje De mi infancia De mi niñez Y aquí hay tres o cuatro Alusiones a cosas Que ustedes Por ejemplo Cuando yo digo La Loma La Loma es el barrio Donde yo nací En San Antonio de los años Los Tidapiedra Son la Papalote Saben lo que es papalote No? No sé si entienden La palabra de Navarra Entonces Hay un Había un bar por allá Que se llamaba El Sol de Cuba Hago alusión A él también Entonces aquí Cuando un papalote Se le va de la mano A alguien Nosotros decimos Que se va a bolina Cuando Cuando el papalote Se va de cabeza Así Que pierdes todo El control del papalote Ya sea porque Ya sea porque alguien Te lo picó Con una cuchilla O porque se te fue De la mano Decimos Se le fue a bolina El papalote Entonces hay una ilusión Hay una alusión Es decir Al 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 recuerdo Y al pensamiento Una especie De comparación Un paralelismo Entre El papalote El papalote Y el recuerdo La canción se llama El papador El papalote El papalote Será por tu vivienda hecha de ruinas y de misterios Porque rompías la roja para ganarte un par de medios O por tus tirapiedras, los más famosos de la loma Con la mejor horqueta de la guayaba y duras gomas Será por todo esto que mi memoria se empina a ratos Como tus papalotes, los invencibles, los más baratos Y te levanta en peso, Narciso es mucho para con él La gente te chiflaba cuando en la tarde subías borracho Tú contestabas piedras y maldiciones a tus muchachos Eras el personaje de los trajines de tu pueblo Eras para la gracia, eras un viejo, eras negro Una noche el respeto bajó y te puso bella corona Respeto de mortales que muerto al fin te hizo persona Pobre del que pensó, pobre de toda aquella gente Que el día más importante de tu existencia fue el de tu muerte El pabalote, el pabalote Cae, 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 cae El pabalote, cae, 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 cae Se pebolina la imaginación Buena cuchilla la pibú El pabalote, cae, 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 cae La pabalote, cae, 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 cae La pabalote, cae, 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 cae Ah, esperate, vamos a morar así Un buen día quise, un barquero Se lanzó tras el mar del retuerdo Era un barco pequeño en el tiempo Pero había un místico afán de por qué Eso es lo único que me acuerdo No me acuerdo Hace tantos años Elena grabó una versión muy linda Yo creo que no me voy a dar de vos Yo lo digo por radio Pero Elena nunca ha grabado esta canción Como es una canción tan poco popular Pero bueno, no es una canción nada comercial Es una canción nada más, difícil Tanto este texto como la música No hay ninguna posibilidad de detener las cosas de la era No hay ninguna posibilidad de detener las cosas de la era Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y como premio humedece la soledad de una almohada La soledad de una almohada Se ha despertado mojada La estancia y más la distancia de sol a misas Y si he empapado la suerte Pólvora seca y la mueca que delicia la muerte Pero si tu luz me oyera Digo tu luz y no tú Porque con lo que oyes tú Oyes también a cualquiera Pero si tu luz me oyera A pesar de la humedad La capital sacará Por ti y por mí su bandera Por ti y por mí su bandera Se ha despertado mojada Le quiero cantar una canción Que le hice ¿Ustedes la deben conocer? Una canción que le hice a Chile Una canción que se llama Santiago de Chile Yo estuve en Santiago un año y otro Esta canción recorre un poco Mi diversidad personal Respecto a eso Una canción Que no llega a ser una canción No sé, política Una canción muy personal Allí amé a una mujer terrible Llorando por el humo siempre eterno De aquella ciudad acorralada Por símbolos de invierno Allí aprendí a quitar con piel el frío Y a echar luego mi cuerpo a la llovizna En manos de la niebla dura y blanca En calles del enigma Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado Allí entre los cerros Tuve amigos Que entre bombas de humo eran hermanos Allí yo tuve más de cuatro cosas Que siempre he deseado Allí nuestra canción se hizo pequeña Entre la multitud desesperada Un poderoso cantar Un poderoso canto de la tierra Hasta allí me siguió como una sombra El rostro El rostro del que ya no se veía Y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería Allí yo tuve un odio Allí yo tuve un odio Una vergüenza Niños mendigos de la madrugada Y el deseo de la madrugada Y el deseo de cambiar cada cuerda Por un saco de balas Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el vil soldado Un saludo Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche Porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo O ahora son culpables los versos de que haya noches y estrellas Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale Y el tonto que no lo sabe es el que en San José resta Y digo que es el que se presta para peón del veneno El doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta Yo digo que no hay talante más claro que el ir desnudo Pues cuando se tiene escudo luego se quieren los guantes Y al que diga que me aguante debajo de una sotana Le encaja una caravana de sentimientos De sentimientos, de sentimientos gigantes Yo digo que no hay más canto que el que sale de la selva Y que será el que lo entienda fruto del árbol más alto Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tondra Pero al final la penumbra se hace arcoiris del canto Y que la gente se ha dado que el marco Y que el marco Muy bien Quora La gente se hace hace arcoiris del canto Y que se hace arcoiris del canto Y que el marco Y que el marco Ya lo supo Lo supo Ya lo supo Un marco El marco Ya lo supe ¡Gracias! Vivo en un país libre cual solamente puede ser libre en esta tierra en este instante y soy feliz porque soy gigante amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada que no es lo mismo pero es igual y si esto fuera poco tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo como una cuadra un hombre despierto soy feliz soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad soy feliz soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad que me perdonen vida aunque es un hombre feliz estoy teniendo para mí pero no es la punta tiene que ser altar como cierta la purificación es que no te quieras Después de estas cosas no he hecho nada. ¡Gracias! Esas horas en que la pupila se abraza con la maravilla y descubre la vida. Yo quisiera saber a dónde huyen los pájaros encantados. Yo quisiera saber, dibujar las abejas, el tú que se aleja, los sueños usados. Quiero saber si he perdido visión, si he perdido saber, si he perdido el amor. Quiero saber si estoy ciego de cosas gigantes, de pájaros nuevos. Quiero saber si estoy ciego, si es frío de instantes o si es que no puedo. Yo quisiera saber, si la mirada puede limar la belleza. Yo quisiera saber, si los ojos despiertan, antes de que amanezca y predicen y restan. Quiero saber si he perdido visión, si he perdido saber, si he perdido el amor. Quiero saber si estoy ciego, si es frío de instantes o si es que estoy ciego. Yo quisiera saber a dónde huyen el primer verso. Generalmente la actitud, como el primer verso, porque me cuesta un trabajo poner la actitud. Olivia despertó por la mañana, como suele hacer la gente, más o menos con el sol. Olivia despertó por la mañana, como suele hacer la gente, más o menos con el sol. Era un sábado más en su ventana, era otra invitación para la suerte. Era otra semejanza del amor, con que trenzaba hijas y calor con la soledad. Era la soledad, salía el sol, era la soledad, salía el sol. Bolivia en su península poblada, por la lentitud del día, por el tiempo sin hacer. Bolivia en su península poblada, por la lentitud del día, por el tiempo sin hacer. Sobre su condición iba a parar, como una diosa de la luna fría. Que las estrellas quiere conocer, y da una piedra errante de comer con su soledad. Era la soledad, era la soledad, y vio llover. Bolivia no sabía que la noche tiende puentes de aguacero para llegar a su umbral. Bolivia no sabía que la noche tiende puentes de aguacero para llegar a su umbral. Bolivia no sabía que hay un coche y un precipicio al norte del cochero. Bolivia no sabía que la noche tiende puentes de agua a su situación, no sé sibal hillarman. el mar y salió de su isla a caminar con su soledad, era la soledad y oyó cantar, era la soledad y oyó cantar. El mar y salió de su soledad y oyó cantar, era la soledad y oyó cantar, era la soledad y oyó cantar. El mar y salió de su soledad y oyó cantar, era la soledad y oyó cantar. Esto es un bolero típico, en cuanto a ritmo, ¿no? Las miradas de tus ojos son tan sutiles, que penetran en el alma de quien nos mire. Y como soles, irresistibles son sus destellos, que no puede uno mirarse, mirarse en ellos. Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos. Las miradas de tus ojos son tan sutiles, que penetran en el alma de quien nos mire. Y como soles, irresistibles son sus destellos, que no puede uno mirarse, mirarse en ellos. Y como sabes, que tus miradas tienen hechizos, miras con imprudencia y maledición. No me mires a los ojos porque no quiero, que tu mirada penetrante me deje cielo. Que tu mirada penetrante me deje cielo.